Marta, que ya la había saludado, Mauricio, bueno, bienvenido, y acá abajo se me pierde un nombre. Fabián, Fabián. Sí, que es justo la barra del... De la videollamada te lo tapa. Exactamente, de hecho voy a poner mi videollamada, acá estoy. En mi último lugar, en mis últimos cinco meses he estado sentado en esta silla, creo que duermo acá también, de hecho, pero bueno. Bueno, bienvenidos. La idea de esta sesión, en verdad, es dar una introducción a todo lo que es Data Analytics, obviamente enfocado a lo que nosotros vendemos como TIGABYTES, que es Google, todo lo que es GCP. Veo que hay varios acá que ya son clientes de nosotros por una u otra vertical de lo que es TIGABYTES. ¿Qué es lo importante saber de este webinar antes de hablar de la agenda y empezar directamente con los temas? Nosotros esta sesión la dividimos en dos sesiones. Una hoy día, que la idea es hacerla de alrededor de 45 minutos aproximadamente, y mañana hacer una segunda sesión donde vamos a hacer un breve repaso, unos 5 o 10 minutitos, y entramos de lleno a una demo, donde les vamos a mostrar. Bueno, al final les voy a contar un poco lo que vamos a ver mañana en la demo, pero la idea es que vayamos conversando y la idea es que también puedan entender cómo funciona la capa analítica que tiene Google. Voy a volver a la presentación. De hecho, también voy a poner el puntero. Y bueno, la agenda vamos a partir con quiénes somos. Obviamente yo creo que varios de acá nos conocen ya. ¿Por qué Google Cloud? Hacer una introducción a soluciones analíticas, ver algunos tipos de casos de uso relacionados. Tenemos un ejemplo donde buscamos hacer la mezcla directamente de distintas fuentes de información, ver cómo nos podemos ayudar a encontrar mejores insights o generar mejores KPIs directamente. Y por último, hablar directamente del portafolio producto a producto. Y ahí les pido, voy a hablar muy lento porque son muchas las soluciones y la idea es que podemos armar este rompecabezas, por decirlo así, con cada una de las soluciones para poder lograr la mejor arquitectura posible para ustedes y sus empresas directamente. Bueno, en modo de presentación, me acompaña Nicole Thompson. Ella es seis especialistas para un segmento SMB, SME directamente, ejecutiva de venta. Así que me va a estar ayudando hoy día en esta sesión, ayudando a canalizar un poco las dudas que puedan tener. También si quieren tener una próxima reunión para que podamos hablar temas más detenidos o temas que más les sean de su interés o andar en algún punto en específico de lo que vamos a ver en esta presentación, se pueden contactar con ella. Y quien les habla, soy Christopher Wunster. Yo soy pre-venta de soluciones de GCP o Google Cloud Platform y ambos trabajamos en TIGABYTES. Bueno, también nos acompaña Adolfo que trabaja en el área de marketing de TIGABYTES y nos ayuda mucho en la organización de estos eventos. Bueno, para los que no sepan, TIGABYTES somos una empresa que lleva más de 14 años en el mercado. Tenemos oficinas en Santiago y en Sao Paulo, Brasil. Estamos próximos a abrir, al parecer, por lo que dicen los rumores de vacío, que en verdad son audios, porque ya no nos podemos juntar, lamentablemente. Dicen que vamos a abrir una tercera oficina, al parecer, en México. Esto está desactualizado, pero tenemos cerca o más de 1.400 clientes hoy día. Google nos ha premiado como partner en la TAM. Somos partner premier desde el año 2010. Son muy pocos los partners, sobre todo en Chile, que tienen esta categoría, lo cual nos da mucho orgullo frente a Google y que Google nos premie con estos tipos de premios. Y, bueno, tenemos más de 300.000 clientes o usuarios migrados principalmente a lo que voy a hablar ahora, que es G Suite. TIGABYTES partió mucho con el pilar de G Suite. Obviamente, G Suite es todo el pilar de ofimática que tiene Google directamente. Todo lo que ustedes conocen como el mismo Google Meet que estamos trabajando hoy día, Google Sheets, las presentaciones, Google Drive, el mismo Gmail, los calendarios. Todas esas soluciones de ofimática pertenecen al pilar de G Suite. A mí ya Nicole nos convoca principalmente lo que ven ustedes a mano derecha, lo que es Google Cloud Platform, que es toda la parte de infraestructura y plataforma que tiene Google hoy día. O sea, podríamos hablar de bases de datos, de máquinas virtuales, todo lo que es la capa de integración de datos, todo lo que es la capa de integración entre máquinas, todo lo que son las redes internas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí partimos siempre con esta lámina porque nos gusta mucho presentar esto. Hace varios años atrás, cuando empezó a nacer todo el tema de cloud, la promesa original era como, no, con el cloud realmente lo único que vas a hacer va a ser pagar solamente por lo que tú utilizas. O sea, tú utilizas un recurso y solamente vas a pagar por eso. Para hacer una distinción muy grande de todo lo que son las plataformas on-premise. O sea, todo este formato físico de información en data centers, donde está mi máquina, donde tengo que hacer un sizing, donde tengo que ir año a año renovando, cada dos o tres años renovando mis máquinas porque van teniendo obsolescencia tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué se transformó esa frase de solo paga por lo que usas prácticamente? Se transformó en prepagos, en tener que realizar un forecasting de cuánto va a ser el uso y se fue como enlodando un poco esa información. Con Google hoy día nosotros realmente entregamos lo que estamos ofreciendo que realmente paga por lo que usas. Hay ciertos servicios, de hecho, en la parte de data hay ciertos servicios que realmente uno paga por distintos tipos de métricas. Pero efectivamente, por dar un ejemplo, en una máquina virtual, si tú tienes una máquina virtual y apagas esa máquina virtual, no se te va a facturar más directamente. Entonces, eso es muy bueno, sobre todo en estos tiempos de pandemia o de recesión económica que estamos viviendo en el país o a nivel mundial prácticamente, el poder generar ciertos ahorros a nivel de tecnología. Eso es sumamente importante y nosotros también como TIGABATS los podemos apoyar en cubicar y armar, como les decía, una arquitectura para que les sea rentable y lograr calcular un ROI o un retorno de inversión lo más rápido posible. Luego, ¿por qué Google Cloud es diferente? Y aquí es muy importante. Partamos por la base antes de hablar de lo que es la lámina de que Google es una empresa que nació en la nube. O sea, todos conocemos a Google por el navegador. Años atrás existían otros navegadores como Altavista y ahí se me cayó el carné, para ser bien sincero. Pero una vez que llega Google, se posiciona como el mejor buscador de toda la web, por decirlo así, o la web directamente. Pero, ¿qué hace distinto Google al resto? Principalmente lo que es la infraestructura a escala. O sea, dependiendo de la necesidad de nuestros clientes es que esta infraestructura va creciendo o decreciendo. Eso es sumamente importante porque sabemos la flexibilidad que tienen hoy día los negocios. Donde sabemos que hoy día probablemente, si tienes un portal web, por dar un ejemplo, pueden ingresar 100 personas. Pero sabemos que en una o dos semanas más empieza el Cyber Week o el Black Friday o todos esos eventos de ventas masivas. Y sabemos que de 100 visitas que tenemos en nuestro portal o nuestro e-commerce, podemos saltar hasta 100.000, 1.000.000, 10.000.000 y ¿por qué no? O sea, lo que queremos evitar con la infraestructura de Google es que aparezcan cosas como, no voy a dar marcas, pero un retail de ferretería, me acuerdo que uno entraba y decía, perfecto, estás en la lista de espera número 150. Por favor, espera alrededor de 25 minutos para poder ingresar al portal. Queremos evitar ese tipo de cosas. Y para eso tenemos distintos tipos de soluciones tecnológicas que nos pueden ayudar a armar esa infraestructura escalable. Luego, al ser Google una empresa nacida en la nube, tiene mucho foco en todos los temas de seguridad. Toda la encriptación de los datos, el tema de acceso, principalmente. Los errores generalmente de seguridad van por errores humanos. Entonces, la idea es poder generar toda una segmentación de permisos y de políticas para que cada uno pueda ingresar a los distintos APIs o aplicativos que entrega Google. Luego de eso, pasamos por un tema de innovación. Creo que no hay mucho que hablar acá porque todo el mundo conoce a Google directamente por todos los temas de innovación. Más adelante tengo una lámina donde explicamos mucho más en detalle de todas las cosas que ha creado o ha inventado Google y lo ha puesto a disposición del público e incluso de otras empresas, que eso va un poco relacionado al último punto que es de Open Cloud. Está el tema de inteligencia artificial, que muy bien conocen ustedes, saben que al meterse a Google o hacer búsquedas en su mismo Gmail, solamente con poner una letra o dos letras, ya te hace la búsqueda completa y recursiva de todos tus correos o de la información que tú quieres buscar. Eso gracias porque por detrás existen modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, modelos estadísticos que ayudan a hacer esto mucho más rápido y mucho más preciso cada vez más. Y por último, de Open Cloud, es lo que les comentaba, muy enganchado a la parte que es innovación e inteligencia artificial, enfocado a poder entregarlo al público como open source directamente. Esta lámina, si bien tiene muchas líneas y es muy rara por decirlo así, pero a mí me gusta muchísimo porque muestra todos los data centers, o como bien los llama Google, todas las zonas que tiene Google para poder entregar servicios. Esos serían todos los puntitos azules que ustedes ven en pantalla. Perfecto. La idea de esto es que Google tiene todas las líneas amarillas, son la red interlazada o el gran clúster que forma Google para poder entregar un mejor servicio y una mejor latencia a todos nuestros clientes. Cabe destacar que la red que existe en Google es propietaria de Google. Nosotros no rendamos ningún tipo de red a ningún tercero. Entonces, eso ayuda a que haya menos baches, por decirlo así, en temas de conectividad directamente y para poder entregar un mejor servicio y mucho más rápido y eficiente a nuestros clientes. Si bien acá en esta lámina no aparece Chile, por decirlo así, efectivamente existe una zona, perdón, existe un data center que exclusivamente entrega servicios de G Suite, de toda la parte ofimática. Pero ya se terminó la construcción de un segundo data center que estamos esperando con Nicole y ya se nos confirmó de que va a entregar servicios de GCP y está en construcción o se dio el permiso de construcción de un tercero. Eso nos habla que vamos a pasar a ser una región directamente. Y eso quiere decir que vamos a pasar como a ser un puntito azul dentro de lo que es Google. Y esto les puede ayudar mucho dependiendo de la industria donde vengan. Por ejemplo, a ciertos bancos siempre nos indican, ¿saben qué? Todo perfecto, pero yo no puedo sacar mis datos fuera del país. Si bien la normativa y el SBIF ya ha arreglado eso, ya ha solucionado este tipo de temas, pero siempre el cliente quiere tener sus datos en Chile. Probablemente replicados en el extranjero como un modo de backup o de respaldo, pero ya va a existir esa forma. Nosotros esperamos, hablan del 2021, pero yo diría que debiese ser a fines del 2021 o 2022 ya teniéndolo en funcionamiento. Bueno, acá una imagen aérea de lo que es una región de data center de Google. O sea, es prácticamente un data center con ciertas localidades donde están los servicios, máquinas, etc. Y para que tengan un poco el dimensionamiento del tamaño que tiene un data center, muestre la imagen un estadio de fútbol. Fútbol, soccer, por si acaso, porque se puede entender cómo es Google, estadounidense, fútbol americano. Perdón, fútbol, fútbol el que conocemos nosotros acá en Chile. Y tengo entendido que debe ser estadio de Wembley o algo parecido a eso. O sea, el dimensionamiento de lo que es un data center es gigantesco. Y la idea es que todo este data center está lleno de profesionales buscando las mejores y buscando la mayor estabilidad todavía de los servicios que entrega Google para los clientes. Innovación desde el centro de Google. Acá hay una pequeña línea de tiempo de ciertas cosas que ha creado Google a través de los años. Uno de los casos más emblemáticos, me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado, no sé si lo han trabajado directamente, es Hadoop. Y todos los file systems que convienen en eso, que es el famoso HDFS. Lo cual permitía guardar grandes registros de información y que hoy día es lo que conocemos hoy día como Big Data o empezamos a procesar datos en Big Data. Bueno, eso lo creó Google y una vez que lo creó Google, obviamente para lo que era el navegador y para lo que era YouTube directamente, y eso lo dejó al público abierto. Si bien existen otras marcas que también ofrecen esas mismas tecnologías, pero el creador fue Google directamente. Entonces, por ahí tenemos ciertos diferenciales ante otros de que queremos más experiencia con ciertas soluciones que otros. Otro caso emblemático, por ejemplo, es el tema de Kubernetes. Kubernetes es el orquestador de todo lo que son contenedores. Bueno, yo sé que por el lado de acá está Marta, por ejemplo. El equipo de Marta trabaja mucho con Kubernetes y con contenedores. Un ejemplo único es, la idea es poder generar microservicios, cosa que nos den más eficiencia y más estabilidad. Bueno, Kubernetes fue creado por Google y también fue disponibilizado hacia todo el público o todo el mercado, por decirlo así, de forma gratuita. O sea, es gratuito, se puede trabajar de forma on-premise, pero obviamente nosotros le damos un plus mayor al ayudarlos a la administración, al ayudarlos a la cubicación de distintas cosas. Y bueno, lo último que se ha creado o que está en el mercado, que salió al año 2019, es Antos. Antos es una solución para poder trabajar con nubes híbridas, ya sea on-premise, ya sea trabajar con Amazon, ya sea trabajar con Microsoft, junto con Google directamente. Para que todas nuestras cargas de trabajo se puedan balancear o trabajar dependiendo de lo que tengamos en cada una de estas nubes. Para continuar, bueno, ya les comenté que efectivamente Google es una empresa que nació en la nube, por ende el tema de seguridad es muy importante. Existen más de 700 ingenieros solamente enfocados en temas de seguridad. Hay más de 160 papers liberados por seguridad. Caso emblemático, Meltdown, que era una vulnerabilidad que se encontró en los procesadores Intel, que se gatillaba directamente con sistemas operativos Windows. Google advirtió de esto a Intel un mes antes de que estallara la bomba, por decirlo así. Gracias a Dios se alcanzó a generar distintos parches, pero Google fue el que él creó o detectó por primera vez esos tipos de vulnerabilidades. Y la idea es eso. También tenemos muchas certificaciones en todos nuestros servicios. La ISO 27001, 27017. Tenemos para distintos tipos de industrias. Estamos muy alineados con temas de IPA por temas de seguridad. PCI para temas de banco. La GDPR hoy día que está muy en boga. La Unión Europea está trabajando mucho sobre la protección de datos de los usuarios. Todos ustedes lo han visto cada vez que navegamos hoy día en distintas páginas web. Te aparece abajo una ventanita que dice, ojo, que esta página tiene cookies, puede guardar cierta información, aceptar o cancelar. Bueno, generalmente no te da la opción de cancelar, pero por lo menos ya partimos con el primer paso de que te informa. Bueno, Google está trabajando directamente con la Unión Europea para adoptar la GDPR, que es esta normativa para la protección de datos de nuestros usuarios. Ya entrando directamente en lo que son las soluciones analíticas. Todo lo anterior fue un poco la introducción a modo empresa de Google y de TIGABY. ¿Qué podemos hablar sobre los datos? Hoy día los datos son nuestros activos o son sus activos directamente. Digo nuestros porque obviamente nosotros en TIGABY también trabajamos mucho con datos y es muy importante para nosotros poder manejar estos datos para poder entregar un mejor servicio, para poder generar innovaciones sobre nuestros mismos procesos, sobre nuestras mismas soluciones que vendemos de forma bajo demanda o legacy o lo que realmente piden nuestros clientes. ¿Y qué buscamos con Google hacer con nuestros datos? Obviamente poder ayudarlos a empoderar a sus usuarios de negocio y que les sea mucho más simple y sencillo trabajar directamente lo que les convoca. El poder crear flujo de procesamientos internos, integrar toda esta información o integrar los distintos tipos de fuentes que puedan llegar a tener con un gran repositorio, poder entregar plataformas como servicio, cosas que ustedes no tengan que preocuparse de que el sizing, de cuánto es el precio, de la administración de estos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto, y aquí me gusta mucho esta lámina, porque te explica un poco los distintos niveles de la analítica que tienen que ir tomando las distintas empresas. Siempre partimos con una analítica descriptiva que es principalmente responder la siguiente pregunta, ¿qué está pasando hoy día en mi empresa? Y eso se hace efectivamente con cierta información o un alto volumen de información centralizado, donde podemos acceder, hacer consultas, hacer reportes, generar KPI sobre esto, pero con eso solamente respondemos el qué está pasando. Deberíamos pasar a un análisis diagnóstico que nos dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué vendí más que el mes pasado? ¿Por qué vendí menos que el mes pasado? ¿Por qué la sucursal que se encuentra en Talca dejó de vender lo que vendía el año pasado? ¿Por qué se incrementaron las ventas en diciembre? ¿Fue por Navidad? ¿Fue por algún otro evento? Ver qué está pasando hoy día con nuestros comercios, con nuestros negocios directamente por temas de pandemia. Buscar ese tipo de cosas y responder ese tipo de preguntas. Y luego ya pasamos, lo que conocen, o lo que está a mano izquierda de la pantalla, es un poco la analítica convencional o existente hoy día en la mayoría de las empresas. Y lo que buscamos nosotros es poder dar ese pequeño empujoncito para poder lograr responder el ¿qué va a ser lo que va a ocurrir en el futuro? O sea, poder hacer una analítica predictiva directamente. La analítica predictiva se dedica principalmente a ocupar modelos estadísticos para poder sacar la predicción a futuro. El próximo año, ¿voy a vender más o voy a vender menos? Y para eso, obviamente, necesitamos mucha más información, la cual nos muestre qué camino tomar o para poder entrenar nuestros modelos directamente. Y por último, tenemos la analítica predictiva. ¿Cuál es la diferencia con la predictiva? La predictiva nos dice, ¿cómo podemos lograr este mejor resultado? Acá hablamos de automatización principalmente. Acá buscamos lo que efectivamente es un machine learning, es lo que es un RPA, ese tipo de cosas, hacer cosas robotizadas, poder buscar y hacer automatización de procesos automáticos. Automatización automático, disculpen, valga la redundancia, pero la idea es poder automatizar y que se gatille prácticamente de forma automática y que nos pueda entregar esta información de qué cosa va a pasar a futuro y con la mayor asertibilidad posible. ¿Qué buscamos solucionar con todos los temas analíticos? Poder escalar el almacenamiento. Hoy día es un gran dolor de cabeza el poder almacenar toda la información. Muchos clientes de nosotros nos han hablado de lo difícil que realmente es ubicar, cuánto va a ser su tasa de crecimiento anual. Una de las ventajas con Google es que el escalar o el almacenamiento puede crecer o decrecer dependiendo de la necesidad. Procesar cualquier tipo de volúmenes de datos. Hoy día ya no basta solamente con archivos planos o con un motor de base de datos. Hoy día queremos procesar audios, queremos procesar videos, queremos procesar información que se encuentra fuera de nuestras barreras o de nuestra empresa, como son redes sociales, cosas por el estilo. Maximizar la utilidad de los datos. Si tengo toda la información pero no hago nada, no saco ningún beneficio. Lo que nosotros queremos ayudarlos es buscar a entender esos KPIs, cómo logramos encontrar un retorno a la inversión de su información, sus datos, etc. Facilitar el acceso a la data y las herramientas de consumo. Obviamente es súper simple. Un usuario que es analista de negocio no tiene por qué saber SQL o saber programar para poder generar en sus propias sentencias. Aquí lo que buscamos es poder automatizar y entregar distintas herramientas dependiendo del perfil que tengan cada uno. Y obviamente favorecer la autogestión. La idea es que no siempre estén llamando, no sé cuánta gente hay de TI por este lado, pero la idea es que no siempre estén llamando a TI, oye, necesito que me habiliten esta tabla, o por qué no me crean tal proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales dolores que tenemos con nuestros datos hoy día? Y para partir es... Un momento, por favor. Se me sacó un poquito la boca. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con nuestros datos? Hoy día tenemos mucha data en silos. Un claro ejemplo podría ser el Departamento de Recursos Humanos que tenemos en nuestra empresa. Probablemente no tiene acceso a la información que se encuentra en el CRM, o sea, que es principalmente la información de ventas que tiene nuestra empresa. Entonces se generan estos silos. Hay muchas empresas también que ciertas áreas tienen alguna base de datos en un notebook, por decirlo así, o en un computador personal, donde hacen sus procesos internos. Entonces después, cuando tienes que cuadrar esa información, te aparecen datos totalmente distintos. Y ahí se producen estos silos donde, por ejemplo, el área A o la gerencia A no se comunica con la gerencia B, C, D y E. Por ende, tienes una información que probablemente no es exactamente la misma. Por tanto, un ejemplo, la gerencia de finanzas dijo, vendimos 100, pero la gerencia de transporte dice, mira, no, no vendimos 100 porque nosotros despachamos 98. O sea, hay dos cosas que no están. Entonces la idea es poder unificar esta información para que nuestros distintos tipos de equipos puedan comunicarse entre sí. La idea es poder juntar toda esta información en un data lake, que se le denomina, o un gran almacén de información, donde podamos dejar esta información, obviamente limpiar, filtrar, para que sea mucho más accesible esta información y que todos los miembros de nuestra empresa puedan lograr acceder a esta información y a la misma información, que todos hablemos el mismo lenguaje, por decirlo así. Primero vamos a hablar un poco de esto, un modo de ejemplo. Vamos a conocer el equipo. Tenemos a Juan, que es el desarrollador de aplicaciones de nuestra empresa. Tenemos a Pedro, que es nuestro data engineer, o sea, el encargado de poder hacer todas las integraciones, de que vele por toda nuestra información, que toda la información esté funcional. Luego tenemos a Javier, que es nuestro analista de negocio directamente. Él está enfocado directamente en hacer análisis sobre los datos ya filtrados y prácticamente limpios. Y por último, tenemos a Alicia, que es nuestra data scientist, que es la encargada de poder generar modelos estadísticos, poder generar temas de machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la idea de esto? Juan tiene necesidad de data de usuario y de producto directamente. Por ejemplo, Juan tiene que estar metido dentro de lo que es un portal web, por tanto, de ejemplo, donde tiene que lograr entregar mejores recomendaciones a nuestros clientes, por ejemplo, lo que hace hoy día Aliexpress, por ejemplo. Aliexpress, tú ingresas al aplicativo o a la página web y te dice, tú visitaste la última vez, no sé, bueno, soy bien fanático de los funcos. ¿Viste este funco? ¿Por qué no ves estos dos funcos directamente? Dar ese tipo de recomendaciones. Poder generar la famosa lista de deseos o wish list que tenemos dentro de nuestros portales. Buscar usuarios similares que tengan comportamientos similares para poder darles las mejores ofertas. Poder generar búsquedas mucho más sencillas y rápidas para nuestros usuarios. Luego tenemos a Pedro como ingeniero de datos o data engineer. Él necesita limpiar los datos, pasarlos de crudos a mucho más tabulados, por decirlo así, o mucho más filtrados. Entonces, él tiene que trabajar con archivos de log, transacciones y con mucha metadata de producto que probablemente se le entregan los sistemas de Juan. Luego tenemos a Javier, que es el analista de negocio, que obviamente él tiene que agarrar información centralizada y probablemente ocupar data agregada. O sea, tiene que ver el historial de compra, estadísticas del sitio, métricas de compra, cosas para poder generar mayor valor aún al negocio directamente. Y por último tenemos a Lisi, como bien el nombre lo dice, es Data Scientist. Ella necesita la data normalizada, cosa que ella tenga cierta información, si bien no la más limpia y pulcra, pero ella necesita saber toda esa información para poder insertar todos sus modelos estadísticos o hacer las pruebas necesarias. Obviamente, estos cuatro personajes conversan entre sí. Probablemente todos conversan con todos, pero por dato un ejemplo, y como les había dicho, Juan, que es el desarrollador del aplicativo, tiene que conversar directamente con Alicia para poder detectar, por ejemplo, qué puede innovar dentro del aplicativo, dado la cantidad de clics que se hacen en el portal. O Pedro tiene que entregarle la información del portal de Juan, para que Alicia pueda hacer esta información. O incluso, Javier tiene que indicarle, mira, estas van a ser las métricas que ya vamos a evaluar en nuestra página web o en nuestro e-commerce directamente, para que Juan llega y lo pueda desarrollar. Entonces, si se fijan, existe una convergencia entre todos nuestros usuarios directamente que tienen cruces de información o tienen necesidades similares. Si bien todos trabajan en distintas áreas y tienen distintas responsabilidades, pero todos trabajan con un fin común, que es la data. Y bueno, tenemos a Juan que directamente trabaja con soluciones distintas. Por ejemplo, él desarrolla en Node.js, puede trabajar en contenedores como Dockers, puede ser que desarrolle también en Ruby Rails, o ocupe algún tipo de framework como Django, etcétera. Luego tenemos a Pedro, que como bien Data Scientist, perdón, Data Engineer, disculpen, puede trabajar con Hadoop, puede que genere procesos en Spark, puede que desarrolle también en Java para poder traer información o mover de un lado a otro la información, o incluso filtrar. Puede trabajar con herramientas de ETL o de extracción, transformación y carga de datos. Ese tipo de cosas. Luego tenemos a Javier, que para mí es el usuario, por decirlo así, mucho más, que tiene que pensar más, pero tiene que tener las herramientas más simples. Tiene que tener herramientas de visualización, tiene que tener herramientas o planillas como Google Sheets o Excel directamente, o tener acceso a un motor de base de datos relacional, donde tenga la información ya filtrada, limpia, lista para ser consumida. Y por último, digamos a Alicia, que directamente puede trabajar con librerías de Panda, los famosos Notebook Jupiter, donde haces el primer trabajo de cómo te va a entregar la información, a ver hacia dónde direcciones tu esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea de esto es poder apoyar a estos cuatro usuarios, o a estos cuatro distintos niveles de usuario, con Google Cloud Platform. Y para eso, aquí ya vamos a hablar directamente de lo que es el portafolio de soluciones que tiene Google para lograr y conseguir la mejor analítica posible. Lo primero, hablamos de un data lake. Un data lake, como les dije, es un gran repositorio de información donde vamos a guardar toda la información, que pueden ser archivos planos, pueden ser archivos TXT, archivos CSV, pueden ser imágenes, pueden ser audios, pueden ser videos. Nos tocó un caso con Nicolás hace poco tiempo de que quieren hacer una transcripción de un audio, de una llamada, de un IBR, de una llamada telefónica, y transformarla en texto para poder tabularla, poder sacar análisis de sentimientos, ese tipo de cosas. Bueno, nuestro primer destino es el data lake. ¿Y qué ofrecemos como Google para poder apoyarlos en eso? Lo que se llama cloud storage. Como bien lo dice el nombre, storage, para poder almacenar nuestro gran almacén, por decirlo así, nosotros generamos canastitos, donde vamos guardando esta información. Y podríamos decir que cloud storage es un gran disco duro prácticamente infinito, donde podemos guardar teras, incluso petas de información sin ningún tipo de problema. La idea es que vayamos guardando la información, y la idea es que nuestro data lake vaya evolucionando. Nosotros podemos crear un canastito donde llega toda la información. Luego, podremos empezar a hacer ciertos procesos de limpieza, por ejemplo, ya, perfecto. Para poder estandarizar un poco la información, voy a agarrar todos los archivos planos y los voy a dejar en otro canastito. Y todo lo que es video, lo voy a dejar en otro canastito. Y todo lo que es audio, lo voy a dejar en otro canasto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un trato distinto sobre qué vamos a hacer con esa información. Luego, ya tenemos una información un poco más refinada. Podemos hacer mismas transformaciones de la información. Existen soluciones las cuales te permiten generar un metadato, que te puede decir qué contiene ese archivo, o buscar por nombre, o que te vaya detectando correlación de números, cosas por el estilo. Y por último, una zona donde vamos a guardar ya la data como solución. Pero aún, aún está semiestructurada la información. Si bien se puede acceder, todavía no llegamos al fin de esto. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Obviamente, lo muy importante, tenemos que tener un gobierno de la información. Y para eso, nosotros ocupamos Google y IAM. IAM, perdón. Que es el Access Manager que tiene Google directamente, el cual nos va a permitir gestionar a los usuarios, darles permisos de ingreso, de que puedan solamente leer, de que puedan leer, escribir, etc. Y también para eso tenemos Data Fusion, que de hecho, de eso se trata nuestra demo que vamos a tener el día de mañana. Data Fusion es una herramienta que te permite generar flujos de trabajo, donde podemos agarrar información desde la zona cruda y poder pasar a una zona estandarizada o directamente a una zona cruda, directamente a un motor de base de datos. O de una zona cruda, generar ciertas transformaciones, limpieza, tabulación de datos, etc. Es una herramienta bastante versátil y por eso la quiero mostrar mañana en una demostración. Luego de eso, tenemos la información todo en nuestro Data Lake. Para que llegue a nuestro Data Lake, tiene que haber una ingesta de información. Para eso existen distintas soluciones. Tenemos, no sé si están formalizadas, pero existe una solución, por ejemplo, llamada Kafka. Kafka, ¿qué hace? Hace replicación de información de un lugar a otro. Puede ser en tiempo real. También podemos con GC Util, el GC Util desde Google Storage, línea de comando, la cual te permite agarrar información de, por ejemplo, un motor de base de datos que tienes on-premise, llevarlo directamente por comandos o procesos batch directamente a la nube. Tenemos herramientas como Cloud PubSup, que es de publicación y suscripción. Esto nos permite hacer una alimentación de datos en un real time o un in-real time según nuestras necesidades. Y también podemos hacer ingesta por nuestros sistemas clásicos, como es tener archivos planos, por ejemplo, en Google Drive, extraer información desde Gmail o directamente entregar información ya tabulada desde Google Cheats. Luego de esto, pasamos por un procesamiento de la información. Y acá es un tema muy importante, que es lo que es las famosas ETLs o transformación de data. Como les había dicho hace unos minutos atrás, la ETL es la extracción de la información, la transformación de esta información y la carga de esta información. Y para eso tenemos herramientas como lo que es DataFlow. Tenemos una herramienta mucho más visual que se llama Dataprep, la cual nos va a permitir ver la información que está dentro y podemos, por ejemplo, empezar a detectar, por ejemplo, si un goto está mal escrito o si la fecha está mal tabulada o si necesitamos segmentar una fecha que te quede un campo con día, mes y año, hora, etcétera. Podemos hacer todo ese tipo de trabajo con esto. También existe un dato mucho más duro, que es poder levantar un clúster de Dataproc. ¿Qué es esto? Es levantar un clúster de Big Data directamente, que trabajan con tecnología Hadoop y pueden generar procesos en Spark. ¿Cuál es la mayor gracia? Tú puedes levantar, hoy día existen muchas empresas que trabajan con Hadoop, pero tienes que tener una gran máquina, un gran clúster de máquinas para que funcione. ¿Cuál es la gracia de Dataproc? Es que tú puedes levantar este proceso y una vez que terminaste el proceso, puedes matar esa instancia y dejas de pagar. Directamente. Entonces, puedes utilizar un clúster gigantesco, porque tienes que procesar mucha información, pero va a ser una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces al mes. Lo que ustedes dependen, depende la periodicidad que ustedes necesiten. Luego de esto, tenemos el consumo de la información. Y aquí me quiero centrar directamente en lo que es Big Query. Big Query es la herramienta o la solución que tiene Google de Data Warehouse en la nube. Un gran almacén de datos en la nube. ¿Cuál es lo distinto de Big Query versus otras soluciones de otras marcas, de otras tecnologías, on-premise o directamente? En Big Query tú no haces un sizing. No tienes que preocuparte de cuánto tienes que tener de disco duro, de cuánto tienes que tener en procesadores, de cuánto tienes que tener en memoria RAM directamente. La gracia de Big Query es que escala automáticamente. Si lo queremos ver de la parte económica, aquí, ¿qué nos piden? Es saber cuántas consultas o cuántos volúmenes de datos vas a procesar de forma mensual y cuánta información es la que quieres guardar. Bueno, al final les voy a mostrar, les voy a compartir el link de la calculadora de precios que tiene Google. Y ahí pueden ustedes empezar a jugar con eso. Y si tienen dudas, nos avisan a mí y a Nicole para ver cómo nos podemos apoyar directamente en esto. Sí, bueno, estamos en la parte de consumo. Efectivamente, tenemos otras soluciones que nos pueden ayudar a consumir esta información. Big Query trabaja con SQL. O sea, tienes que saber lenguaje SQL. Pero hay usuarios, obviamente, de negocio que no tienen el conocimiento SQL o conocimientos tan duros sobre SQL. Entonces, nosotros podemos entregar soluciones como Data Studio. Data Studio es una herramienta de visualización de data que es lo importante, es gratuita. Hoy día ustedes pueden acceder a, creo que es datastudio.google.com directamente o lo buscan como Data Studio en Google directamente y es el primer link. Es de forma gratuita y ustedes pueden tener distintas fuentes de información para poder cargar directamente este dato y empezar a jugar con gráficos, generar indicadores. Bueno, es parte también de nuestra demostración que vamos a ver el día de mañana. Existe también una herramienta de visualización de data mucho más completa, por decirlo. Sí, tienes muchas más opciones de generar transformaciones, generar indicadores mucho más duros, por decirlo así, que se llama Looker. Looker entra a competir para aquellos que conozcan, entra a competir con un ClickView, entra a competir con un ClickSense, entra a competir con un Tableau, un MicroStrategy, un Oracle Analytics. Ese tipo de solución es lo que busca competir Looker directamente. Sinceramente, a mí me encanta lo que es Data Studio, dado que es gratuito, me permite generar gráficos simples sin mayor trabajo. Un par de clics, cuando lo vamos a ver mañana de esa forma. Y, por último, ya agregamos la patita, que es lo que les comentaba yo al principio, de poder empezar a automatizar y poder empezar a generar temas de Machine Learning o Inteligencia Artificial. Para eso, Google te ofrece directamente APIs de Machine Learning, directamente, espacios de trabajo para los Data Scientists, como es un Data Lab, directamente. Tenemos el mismo BigQuery, pero ML, en este caso. Que en la misma interfaz de BigQuery, tú puedes hacer llamado a temas de Machine Learning, poder generar modelos estadísticos para poder entrenar a estos modelos y que te vaya entregando la predicción de los datos que tú estás buscando. Hace poco participé en un laboratorio donde, por dar un ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos los datos de cinco centros de bicicletas en Inglaterra. Y lo que buscábamos era cuánto tiempo de uso se le daba a cada bicicleta por viaje, más o menos. ¿Cuánto eran los kilómetros? ¿Y cuáles eran las mayores horas, los mayores días? En un momento partimos teniendo toda la información. Por ende, era súper sencillo hacer queries y teníamos las distancias, cuál era la estación, por decirlo, si de bicicletas que más se utilizaba y los fines de semana eran los días que más se utilizaban. Pero después eliminamos cierta información y nos quedamos solamente con la cantidad de gente que andaba a bicicletas y la distancia, no los días. Y ahí entrenamos un modelo de Machine Learning gracias a BigQuery ML, la cual nos permitió decir efectivamente que los fines de semana era el mayor tiempo de demanda, que las bicicletas más usadas no eran las de las Mountain Bikes, sino eran las de City o City, no me acuerdo cómo se llaman, las urbanas, perdón. Por ese estilo, entonces te ayuda mucho el tema de Machine Learning a poder enriquecer aún más tu información. Y tiene que tener claro que por detrás está toda la tecnología Google que aporta con cientos de miles de información que tiene Google ya en sus modelos ya pre-entrenados directamente. Luego tenemos APIs que están más chiquititas acá, que específicamente van a cumplir ciertas cosas de forma mucho más sencilla para los usuarios, porque obviamente todo lo que es Machine Learning requiere de un tema de desarrollo, de programación, por decirlo así. Pero entregamos APIs que son mucho más sencillos, como por ejemplo lo que es análisis de fotos, análisis de video. Creo que el que más utilizan y probablemente les parezca conocido este ícono, el traductor de Google directamente. Tenemos esa API también para poder hacer traducciones o transcripciones de su información, de cualquier idioma, al español, al inglés, al árabe, a lo que ustedes realmente necesitan. Importante. Como Google sabemos que existen otras tecnologías, que existen otras marcas y nosotros nos unimos a ellos. O sea, si ustedes, por dar un ejemplo, tienen Tableau, no hay problema. Ustedes pueden conectar su BigQuery a Tableau y poder ir utilizando su herramienta de visualización de datos. Si ustedes ya tienen incorporado dentro de su offering alguna herramienta de tele como informática o tal, ningún problema. Podemos poner como destino la alimentación de BigQuery o que las distintas fuentes como el Cloud Storage puedan pasar por este proceso. Sabemos también que muchos usuarios trabajan con Excel. Pero, no, broma. La idea es que puedan trabajar también con Excel directamente y que puedan pasar por todo este flujo de información gracias a las soluciones de Google. Y acá un poco lo que quiere mostrar el degradé de colores es un poco la necesidad de lo complejo personalizado y conocimientos avanzados que requieren las soluciones que les nombré recién versus a lo más sencillo. Obviamente, lo más sencillo de trabajar es con Google Sheets, con Google Drive, con Gmail, con las herramientas de visualización que puede ser Power BI, Looker, Tableau, Data Studio. De hecho, Data Studio debía estar un poco más abajo. Aquí tengo que modificar esto para una próxima sesión. Y como les explicaba, en temas de Machine Learning, tenemos acá el poder levantar un clases de Big Data y empezar a hacer modelos en Hadoop y utilizar procesos Spark, R, librerías de ML, etc. Luego pasamos a la misma API de Machine Learning, Data Lab, terminando prácticamente en estas APIs que les comentaba yo como ejemplo, el traductor de Google directamente. Ya para ir cerrando un poco, creo que estoy súper bien con el tiempo y la idea, como les dije, que era hacer algo de 40, 45 minutos aproximadamente. Mostrarle un poco el offering de solamente la parte analítica. Como les dije, esto está plasmado probablemente en la lámina anterior, pero aquí me gusta mucho esta lámina porque te muestra lo que es transversal directamente. Para lo que es la captura de información o la ingesta de la transformación, tenemos como, para no andar en todos los servicios directamente, PubsApp, que les decía, que es una herramienta de mensajería, de publicar y suscribir, la cual te permite llevar datos o la misma mensajería desde un lugar a otro en real time o en real time. Luego, procesar esta información, como les dije, con herramientas de tele, como puede ser DataFlow o DataPrep. Existe también el tema de AbacheBien, que es lenguaje directamente para que ustedes puedan trabajar directamente sobre sus pipelines o tuberías de datos que quieran trabajar. Cómo alojamos la información en un BigQuery directamente o en el mismo Cloud Storage, que para mí sigue siendo la base de todo lo que es el Data Lake directamente. El análisis de información, tenemos un solo campeón acá, que es BigQuery directamente. Y después poder explotar esta información con analíticas avanzadas, con temas de Machine Learning, Inteligencia Artificial, con directamente servicios de Inteligencia Artificial, de Machine Learning, TensorFlow, que también es un lenguaje enfocado directamente lo que es Machine Learning o AutoML, que son modelos ya prehechos por Google directamente para que ustedes puedan inyectar su información y empezar a encontrar más rápido soluciones. Y transversal a lo que es la captura, el proceso, el guardado y el análisis de los datos, está Cloud Data Fusion, que es lo que nos vamos a dedicar en la próxima sesión, que es el día de mañana con esta demo. La idea es agarrar ciertos archivos que no están estructurados, con Data Fusion nos vamos a estructurar, vamos a hacer cierta limpieza, vamos a hacer ciertos cambios sobre esta data, vamos a generar un flujo sobre esto y luego vamos a inyectar este dato a lo que es BigQuery, donde vamos a generar un par de consultas, vamos a anidar una tabla con otra y luego vamos a visualizar todo esto con lo que es Data Studio. Es un poco el flujo que vamos a ver mañana con nuestra demostración. Luego tenemos lo que es Data Catalog, que es lo que les comentaba yo, que también les permitía poder generar metadata sobre sus datos, poder generar ciertas etiquetas que les permitan identificar su información de forma mucho más sencilla. Puede hacer una indexación para que prácticamente puedan tener acceso a la información tal cual como tienen a la búsqueda de sus correos en Gmail o de sus archivos en Google Drive. Prácticamente Data Catalog es el que lo ayuda para eso. Y Cloud Composer es una herramienta, como les dije que, no, no les había dicho. Cloud Composer es una herramienta que te permite generar flujos, muy parecido a lo que es Data Fusion, pero enfocado directamente a procesos en Big Data. Entonces te permite generar procesos de forma lineal y que también se destruya después de finalizado. Eso sería todo por la sesión de hoy día. Quiero agradecerles mucho su asistencia. No sé si alguien tiene alguna duda. No he alcanzado a ver si hay algún tipo de comentario. Déjenme revisar. No. Hola. Sí, ahí Mauricio nos estaba saludando prácticamente. Les quiero agradecer muchísimo su asistencia. Por favor, vengan mañana porque creo que es súper interesante que puedan ver esto funcionando. Bueno, Adolfo compartió recién algo súper importante para nosotros que es, por favor, si pueden llenar una pequeña encuesta para saber hacia dónde direccionamos nuestros próximos webinars. Hay que cambiar algo. Si me tienen que cambiar a mí directamente. Cualquier cosa que ustedes necesiten o la necesidad también de alguna próxima reunión. Va a ser muy interesante. Ahí llegó una pregunta de Jensi. Hola, una pregunta. ¿Los costos de Antos cómo se calculan? Antos es recomendable para nubes híbridas directamente y se calcula por la cantidad de máquinas contenedores, perdón, que se va a utilizar tanto de forma on-premise como cloud. Siempre se recomienda Antos para grandes empresas. Todavía creo que el mínimo, creo que son 100 máquinas virtuales, por lo menos, o 100 contenedores para empezar a sacar un mayor rendimiento de lo que es Antos. Si no, vas a ser una solución todavía muy cara. Jensi, si quieres ningún problema, podríamos ver la forma de evaluar esto. O si quieres, por favor, escríbenos en el formulario y te podemos hacer llegar información o podemos agendar una reunión para poder entregarte mayor información sobre lo que es Antos. Pero, como te comentaba en un principio, es una de las soluciones más nuevas que está entregando Google hoy día. De hecho, en el Google Next, que es el evento que tiene Google en el año, que, bueno, ahora lo expandió a un mes de charlas, ha sido como la vedette de las soluciones y estamos traiendo integraciones con Amazon directamente, el mismo on-premise. Hoy día estamos trabajando, de hecho, en el equipo de Tiga con un cliente que estamos buscando la forma de poder trabajar con Antos y poder ayudarlos a solucionar en esta arquitectura híbrida, porque obviamente ellos ya invirtieron en una infraestructura, así que quieren mantener esa infraestructura on-premise, pero también quieren llevar cierta parte del trabajo a la nube. Entonces, con Antos los vamos a ayudar a eso. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y los espero de todas maneras mañana en este mismo horario y por el mismo canal, por decirlo así. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Ah, el link de la calcular. Si quieren, se los comparto al tiro. Denme un segundito. Para los que no se hayan ido. Acá está en pantalla la calculadora. Pero te la voy a copiar en el chat. Dame un segundito. Ese es el link de la calculadora y, por ejemplo, lo que es BigQuery, si quieres hacer un sizing de lo que es BigQuery, le pones un nombre. Bueno, puse mi nombre, la idea es ponerlo realmente el nombre del proyecto. Sí, va a haber un link para poder ver el webinar. Creo que Adolfo les va a compartir ese link. Me imagino que va a ser después de la sesión de mañana, pero sí. De hecho, se está grabando la sesión, así que no me hagan preguntas muy duras, por favor, el día de mañana. Por ejemplo, de storage, podríamos poner, no sé, 400 gigas directamente. Y en queries, pongamos que va a tener un tera de queries al mes. Y tener eso de forma mensual te sale solamente 7.8 dólares. Ahí la idea es que vayan jugando. Si tienen algún tipo de dudas, nos van avisando. De hecho, en otros webinars ha pasado eso, que hoy tengo una cierta duda con la calculadora y los ayudamos directamente. Y no hay ningún problema. Bueno, que les vaya muy bien y nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao.